Comprando una casa por primera vez, lo que necesitas saber. Factores a considerar antes de comprar una casa por primera vez. Comprar una casa por primera vez en Florida es una experiencia emocionante. Sin embargo, también puede ser estresante, especialmente porque hay muchos factores que debe considerar. Antes de convertirse en propietario de una vivienda, tome en cuenta lo siguiente. ¿Para qué cantidad de hipoteca califica? Antes de hacer una oferta a un vendedor, obtenga una aprobación previa de la hipoteca. Puede ser decepcionante entusiasmarse con una propiedad de $400,000 y descubrir que el préstamo que obtendrá es de solo $250,000. ¿Cuánta casa puede pagar? El hecho de que un prestamista esté dispuesto a prestarle $400,000 no significa que deba pedir prestado esa cantidad de dinero. Una gran cantidad de préstamo también significa pagos hipotecarios mensuales más altos. Y no saber cuánto puede pagar por la casa podría hacer que termine convirtiéndose en un pobre con casa. ¿Necesita ayuda con el proceso de compra de vivienda? Evan Nesser Mortgage Solutions es un agente hipotecario en Tampa que está listo para ayudarle con el proceso de compra de su casa, haciendo la mayor parte del trabajo preliminar por usted. Llame hoy a Evan Nesser Mortgage Solutions al 813-284-4027 o visite www.evannessermortgage.com para comenzar a ubicarlo en la casa de sus sueños.